Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Posterior a la realización de una encuesta en la página del canal, donde se dio una votación sobre si hacer un vídeo hablando de la película de Broly o un análisis a Helsing de Kouta Hirano, terminase ganador el primero, hace que desee presentarles el siguiente vídeo. Por lo tanto, les daré una reseña y análisis a profundidad de esta nueva película, para comprender su importancia y el aporte dejado a la historia de Toriyama, en pro de ahondar y expandir a futuro de su manga. Este análisis, será con base a spoilers, por lo que, si no han visto todavía de la película, recomiendo de discreción y de paso, recomendación de verla. Comencemos. En primer lugar, es bueno que al final de este vídeo, aprecien de uno de los últimos análisis del viejo canal que hice sobre Dragon Ball, donde podrán ver como una historia conmemorativa como fue el ova de Goku y sus amigos regresan, tendrá la relevancia base para que 10 años luego, sea lo que nos lleva al éxito que es actualmente Dragon Ball Super Broly. En este caso, es de mi agrado y gusto, ver como esta nueva película, toma elementos de algunas viejas historias y las adaptan al canon del manga, siendo esta la base esencial de la película, algo que trataremos más adelante. Para entender a Broly la película, hay que desentrañar 3 películas u ovas de antaño como son el ova de Bardock, la primera película de Broly y la película de la fusión. Además, adaptando del manga de Dragon Ball Minus, suplemento del manga de Hako, el patrullero galáctico. De la primera, debemos tener en cuenta, como reconstruyen la mitología de los Saiyajin con la visión de Bardock y su preocupación ante el destino de su raza, su hijo Kakaroto y su deseo de venganza ante la opresión dada por el tirano Freezer. En ese aspecto, vemos como este primer acto, se nos presenta datos ocultos de la esencia primigenia de Dragon Ball como serían la ascensión de Freezer con el liderazgo del imperio gobernado por King Kong, además de algo que se haría característico en sagas como la de los Saiyajin en Amec, como son los rastreadores de Ki. Durante estas escenas, vemos como Freezer sería la eventual amenaza de los Saiyajin durante el inicio de su reinado, a lo que las esperanzas del rey Vegeta III, revelando como el actual Vegeta es el cuarto del linaje real, era la esperanza de su padre para lograr cumplir la leyenda del Super Saiyajin. Sin embargo, al haber en esa misma sala de otro Saiyajin, este sin el mérito de estar en las incubadoras dignas de la élite de la raza, hace que veamos como este bebé quien era Broly, superaba los poderes del propio príncipe y por ello, los celos del rey Vegeta al ver como alguien de menor rango, era superior a su hijo. Es aquí, donde termina desmitificando de un aspecto de las viejas películas, donde muestran el desinterés de los Saiyajin hacia sus congéneres, cuando vemos los intereses iniciales del rey hacia el futuro Saiyajin y quien sería su salvador. Unido al del Saiyajin hijo del coronel de la armada quien viendo a su hijo digno de servir a su raza, termina siendo traicionado por su rey, hace que Paragas decida desertar y convertirse en hombre muerto por salvar al hijo quien, sería enviado al exilio en un planeta hostil, donde podría morir en el proceso. Con ayuda del Saiyajin de nombre Vix, Paragas termina yendo al planeta Bampa en búsqueda de un Broly quien luego de dos días en soledad, ha logrado sobrevivir, pero a cambio de esto, terminarán exiliados en dicho planeta y sin forma de escapar, provocando que Paragas termine asesinando a Vix y estando unido al pequeño Broly, a quien entrenaría para que algún día, pudiesen vengarse por los actos dados por el rey Vegeta y su hijo. Mientras el tiempo pasaba, vemos como cinco años después, será la reunión de todos los Saiyajin en el planeta Vegeta, donde apreciaremos como Bardock quien acompañado por su piloto Lick, discuten las razones para que Freezer decidiese dicha acción, mostrando Bardock como esto puede tratarse a una posible erradicación de su raza, algo que muestra su inteligencia e intriga, cuando escucha como el emperador deseaba saber de las leyendas de los Saiyajines. Por este hecho, al conversar tanto con sus compañeros Lick y Taro, Bardock comprende como era real la posibilidad de ser aniquilados por parte de Freezer. Es ahí, donde vemos como reemplazando el tema de las visiones del futuro, Bardock toma más un aspecto estratégico y realista de la situación, cuando vemos su lado paternal y amoroso con su pareja Yine, a quien advirtiendo de la posibilidad que pudiese pasar y el hecho, que su otro hijo como es Radix se encontraba junto al príncipe Vegeta, lo que conlleva a que decida robar una nave y sacar del planeta a su pequeño Kakaroto, con el objetivo de enviarlo a un planeta de bajo nivel como es la Tierra. Con esta dura decisión, el destino de los Saiyajines quedará saldado cuando Freezer decide atacar y con deseo de evitarlo, Bardock termina luchando hasta el fin, unido al destino de su raza y planeta. Estos elementos, hacen que, durante los primeros minutos o primer acto de la película, terminen canonizando gran parte de la ova de Bardock, además de unirla con Minus, a quien podemos considerar una actualización de esta historia, que termina complementándose a su vez, con lo visto con el ascenso de Freezer y la historia de Broly. En un segundo acto, observamos como Goku y Vegeta quienes, seguían entrenando ante la consternación de Bills por el ruido provocado en su lucha e interés tanto de Whis y Bulma quien, decidió llevarlos a una isla, en pro de evitar que causasen algún caos. Conllevando a que veamos un poco de la motivación de los dos Saiyajines de parte de Whis, cuando en el caso de Goku es seguir aumentando su fuerza, en vista de lo ocurrido en el torneo del poder y Vegeta, lograr aumentar su poder en pro de obtener del Ultra Instinto y así, superar en poder a un Goku a quien tiene cerca de alcanzar, pero nunca sobrepasar. Entonces, las noticias de un Trunks y Goten quienes, al lado de la pandilla de Pilaf, se enteran como dos soldados rasos del ejército de Freezer se han robado de seis de las siete esferas del dragón. Lo cual, causa que todos ellos se pregunten las intenciones de este, cuando sabe que una inmortalidad o ser superior a los Saiyajines, serían en vano, a sabiendas del potencial de Bills o de estos dos últimos. Con ello, apreciamos un poco de los intereses dados con el tiempo a las esferas, lo cual mantiene parte de la esencia cómica de Toriyama, además de la actitud de Goku, cuando se nos deja la revelación del uso de Bulma de estas para rejuvenecer cinco años cada cierto tiempo, logrando así, mantener una figura semejante a la vista en la saga de los androides, algo que muchos discutieron por su aspecto en Super, si se compara el hecho que se veía mayor en la de Majin Buu. Asimismo, apreciamos como un Freezer quien había vuelto a tomar el mando de Super, su imperio, esto visto al final de Super, mantiene su deseo y obstinación de derrotar a sus némesis, pero no sin antes, dar pie a su plan de robar las esferas para lograr su sueño anhelado, como es aumentar cinco centímetros de altura, esto para evitar burlas por su enanismo y de paso, reducir las bajas de subordinados por dicho suceso. Mientras se daba esto y comenzaba la búsqueda de los subordinados de Freezer, en uno de los polos de la tierra por la última esfera del dragón. Observamos como se da una subtrama de la historia, cuando se nos presenta de dos de los miembros de la armada de Freezer como son Limo y Shirai, a quienes se les encomendó la búsqueda de nuevos reclutas para el ejército de Freezer. Al dirigirse ambos al planeta Bampa, se darían con el encuentro final de un viejo Paragas y un Broly quien, a sus cuarenta y tantos años, mantenía un gran estado físico y potencial enorme, causando la impresión de ambos soldados que directamente los llevarán junto al emperador del mal. Sin importar esto, ambos Saiyajines terminarán aceptando ser unidos al ejército de Freezer ante su beneplácito de tener más soldados que puedan rivalizar contra los Saiyajines de la tierra, por lo que se les permite darse un aseo y alimentarse, esto previo a su ida a la tierra. En este lapso, donde veremos uno de los puntos interesantes de la película y su canonización, cuando se aprecia más de la personalidad de Broly y Paragas, siendo el primero alguien de buen corazón, reflejado en su amistad con uno de los monstruos del planeta, a quien su padre termina hiriendo al arrancar con un disparo de su oreja, la que sería la túnica que llevaría en su cintura, como muestra de su humildad e inocencia, algo que durante toda la película reafirmarían tanto Shirai, Lima y posteriormente, el propio Goku. A su vez, veremos como Paragas quien mantiene elementos de la primera película, cuando reafirma su sed de venganza con el linaje de los Vegeta, cuando fueron los causantes de su desgracia y deshonra de su hijo, lo que provocará que decida entrenarlo, en pro de cumplir esto. No obstante, a diferencia de la primera película donde este era alguien más frío y seco, solo deseoso de cumplir su venganza. Aquí, veríamos como también tiene un gran sentido de aprecio y preocupación por su hijo, a quien iría de buscarlo al infinito y quien, ante todo, se reflejó en una muestra de afecto mutuo que sería esencial durante el transcurso de la película, tanto en la preocupación de Paragas ante la superioridad de sus rivales, además de Broly por su pérdida e inestabilidad mental. Sin embargo, el hecho que Shirai refrendase una y otra vez, como fue por su culpa que Broly no dejaba deslumbrar de su ser, se puede considerar como un punto creíble, pero no llegando al nivel de su antigua versión, cuando era por su propio bien. El hecho que usase ese collar que en el pasado era la diadema, para restringir su fuerza y de paso, evitar que cometiese una locura, como veríamos cuando casi mata a uno de los soldados de Freezer en la nave, lo que pudo llevar a una fatalidad peor. Con el conocimiento de que Broly tenía un poder inmensurable y digno para competir contra sus enemigos, Freezer teniendo ya las esferas reunidas gracias a sus subordinados, decide que es momento de ir a la tierra y saldar finalmente su venganza contra Goku y Vegeta en el proceso. La captura de los subordinados de Freezer de parte de los héroes de la tierra, ven como algo que sería sencillo, se volverá mucho peor con la llegada del emperador del mal al planeta, donde decide mostrar a sus nuevas adquisiciones que venían de un lugar inhóspito, algo que Goku no sabía y que fue uno de los momentos graciosos de la película. Ante el hecho que se muestre a los dos nuevos Saiyajines con un aire de revancha contra un Vegeta que poco o nada le interesa lo que haya pasado en el pasado, hace que Paragas envía la batalla a su hijo en contra de Vegeta, el cual durante varios minutos domina sin problema, pero a costa de permitir que Broly lentamente se adapte al estilo de pelea de sus coterráneos de veteranía y con ello, provoque que lentamente el príncipe decida usar transformación por transformación, para superar en vano a Broly. En este punto, se deja el aspecto a detallar, cuando se reafirma como la película es en gran medida, una continuadora del manga de Super, en particular cuando vemos un elemento que el anime desaprovechó como la transformación de Dios Rojo de Vegeta, algo que en el manga ya hacía rato podía hacer, además que muestra como su potencial era digno cuando pudo con esa transformación y su control definitivo del Dios Azul, cuando pudo neutralizar momentáneamente a un Bills en batalla. Es ahí, donde Broly quien seguía luchando sin liberar un verdadero Super Saiyajin, cuando apenas llegaba a un modo restringido del mismo, logró neutralizar a Vegeta y de paso, dar pie a que Goku decida luchar con este, dando pie a un buen careo entre ambos. Además, nos enseñan el potencial de batalla del mismo, cuando apreciamos buenos movimientos como el que usó para aprisionar a Broly durante su estado de Dios Rojo, algo que recuerda a lo visto en el anime a Hit cuando neutralizó por momentos a Jiren. Sin importar que tanto Goku y Vegeta luchasen en modo azul contra un Broly quien seguía sin parar aumentando su poder, algo que ya ellos tenían cierta idea con lo visto con Kale en el torneo del poder. En el caso de un Broly con cierto entrenamiento y adaptabilidad constante, hizo que todo se fuese al traste con el vil asesinato de Paragas a manos de un Freezer quien, emulando de la muerte de Krilin en Namek, decide hacer un acto digno para un premio de la Academia, para lograr enloquecer más de Broly y llevarlo finalmente a convertirse en Super Saiyajin. Por más que ya en ese estado, fuese un caos total esta lucha y viendo como ambos estaban a puertas de ser derrotados, tanto Goku y Vegeta se teletransportan donde estaba Picoro quien previamente, había contactado a Goku para saber sobre la presencia de Freezer y de alguien con un inmenso poder. A pesar que ambos tuviesen un poder considerable, tanto Goku, Vegeta y Picoro se daban a la idea de ver como sus poderes eran inferiores, por lo que al no contar con los zarcillos Potara, la mejor opción para ese momento era la fusión Metamor, la cual Vegeta recordaba como la de los bailes ridículos, algo que también fue digno de ser cómico durante la película. Al tiempo que se daba la prueba y error de la fusión, algo que como sabemos tomaría de lo visto de la película homónima, veríamos como por casi una hora o dos, Broly terminaría apaleando con ironía de un Freezer quien confiado y con la desdicha de que el Saiyajin lo tomase como saco de boxeo, luego de matar a su padre. A pesar que Freezer estuviese en su transformación Golden y viésemos más de su potencial, esto sería insuficiente para hacerle frente, cuando pudo apenas aguantar el ritmo de Broly durante dos horas, algo que ni Goku y Vegeta pudieron hacer. Reflejando de paso, el potencial de ambos personajes poseen, en caso de tener más luchas y entrenamientos dignos de su nivel de batalla. Con este segundo acto, vemos como logran unir en gran medida elementos del manga de Super, en correspondencia a los niveles de poder de un Goku y Vegeta quienes, sin aumentos exagerados de poder como son el Kaioken o el Super Saiyajin azul evolucionado, reafirman como sus estados dios y potencial, hace que ambos sigan y sigan entrenando para lograr reafirmar su poderío. A su vez, muestra como no es suficiente cuando tenemos a un prodigio como Broly o el propio Freezer, cuando sin un entrenamiento extremo, pueden llegar a darles a ambos problemas. De paso, se nos refleja mucho de los cambios de paradigma para un Broly y Paragas, cuando ambos por más que tengan sus sentimientos de revancha, como pasa con Paragas, es en esta película, donde apreciamos como ambos personajes solo están motivados por sus sentimientos y no ser simples villanos clichés que pudimos ver en la vieja película. Siendo el padre no más que un hombre vividor de venganza y dejando todo tirado, en caso que su hijo perdiese el control y con el hijo, como alguien perturbado y motivado por el odio de escuchar lloriqueos de un bebé más descontrolado. En este caso, vemos como Paragas puede sentir revancha, pero igual amor y sentimientos de preocupación al ver a su hijo en peligro, cuando sabe que si no lo detenía con el control, lo iban a matar sin problema. Mientras Broly, al ser alguien sin la capacidad de controlar ese inmenso poder y potencial, solo se debía llevar por la rabia y furia que su esencia Saiyajin descontrolaba, cuando sabemos que dicha transformación, se basa en el potencial de los Zaru, algo que conlleva a que sea un ser sin control y un multiplicador de su poder. Durante el último acto de la película, vemos como Broly al mostrar su poder al neutralizar por un largo rato a Freezer y de paso, darle cierta pelea a un Whis quien, sin problema, logra esquivar y dejar claro, el hecho que sea el personaje más poderoso del universo 7, lo que contribuye a que veamos la llegada de Gogeta, la fusión de Goku y Vegeta con la danza Metamor. Con el inicio de esta lucha, la cual parece que vemos a un Broly quien finalmente alcanza su estado de Super Saiyajin legendario, hace que Gogeta lentamente aumente su poder al transformarse en Super Saiyajin y finalmente, en Dios Azul, donde veríamos como este estado haría que lentamente sucumba en batalla a Broly y al recibir contundentes golpes y de paso, algunos movimientos que terminan homenajeando de la vieja película de la fusión, los cuales, terminan sin afectar al propio Broly al dar a entender como estos, solo afectan totalmente si el individuo es realmente malvado. Mientras Gogeta le estaba dando una paliza a un Broly quien, lentamente disminuía su poder, apreciamos como tanto limo y una shira y quien, para los que se fijaron bien, tuvo su factor de símbolo erótico, por sus poses y escenas que detallaban su aspecto, tuvieron idea de usar las esferas del dragón para lograr salvar a Broly. Entonces, el hecho que secuestrasen a uno de los consejeros de Freezer para dar pie a este deseo, permite que un Broly quien lentamente perdía su poder y conciencia, viese como estaba a puertas de morir ante el ataque masivo de un Gogeta quien no se estaba reservando en usar todo para acabar con esta lucha. Es el deseo de enviarlo nuevamente al planeta Bampa, lo que finalmente terminará salvando a Broly y la deserción de limo junto a Shira y del ejército de Freezer, conllevará a que, a punto de ser asesinados por este, Gogeta termine parándolo y dejándole claro, como en ese estado fusionado, sería fácilmente derrotado. Ante dicha advertencia, Freezer termina retirándose junto a sus subordinados, logrando finalmente culminar con esta batalla y sea de paso, pasar al prólogo de la película. En los minutos finales de esta, vemos como limo y Shira y terminan abandonando todo, solo para ir donde Broly quien, herido, pero sin desfallecer en el intento, termina regresando a su cotidianidad junto a sus nuevos aliados, cuando comen de las garrapatas gigantes de ese planeta. A su vez, vemos como Bills al sentirse optimista de sentir el potencial de su universo, hará que se vea como tanto él como Goku, sientan como se verán de mejores cosas para su futuro, algo que el propio Freezer aprecia, cuando al invadir tres días luego de esta lucha, de un desafortunado planeta y arrasar con sus habitantes, sabe como deberá pronto unir fuerzas con Broly, en pro de acabar con Goku y Vegeta. El final de la película, apreciamos como Goku al sentir el ki de Broly, decide ir al planeta Bampa para darle provisiones tanto a él como a Shira y Yilimo, a quienes por sorpresa encuentra allí. Además, el hecho que le diese dos semillas del ermitaño para que recuperase sus fuerzas, hace que decida dejarle claro como iría posteriormente allí, para volver a luchar juntos y de paso, entrenarlo para que controlase correctamente su poder, algo que, con aprecio y reciprocidad, acepta Broly. Esto último, por más del recelo que Shira y Yilimo sentían. Eventualmente, el hecho que Goku decida presentarse con su nombre terrícola y a su vez, como Kakaroto por su linaje Saiyajin, permite ver como lo que empezó como una historia del fin de una raza guerrera, termina con la esperanza que sus últimos supervivientes, sean quienes, con esperanza y voluntad, demuestren como son personas de corazón puro y deseosos de seguir superando sus propios límites. Al culminar con la película, apreciamos como se condensa y canoniza de tres viejas películas, como ya hemos hablado previamente y de paso, se le da a su referencia a Loba del 2008, dando pie a que el hermano de Vegeta, Darle, sea finalmente canónico. Además, se logra ampliar del universo del manga, cuando podemos reafirmar como historias como Minus y el propio manga de Super, toman una activa relevancia dentro de la película, algo que, en mi opinión, hubiese quedado algo vacío si se contaba únicamente con el anime como referencia. Esto lo digo, debido a las transformaciones y potencial de cada personaje en batalla. Por ello, se puede considerar que uno de los puntos que para algunos, de los comentarios de personas que vi en el cine, pueda deberse a que, al no estar conectadas directamente con Super como historia, al menos con el propio anime, conllevasen a que tuviesen vacíos y más, para quienes, solo tuviesen como referencia a Z. A pesar, que se le dio continuamente, de varias referencias al pasado como, por ejemplo, la conversión de Super Saiyajin de Goku o las transformaciones de los villanos base de Z como serían Freezer, Z y Boo. Otro punto, podría considerarse en la hipersexualización de un personaje como Shira y quien, vimos durante la película de algunas poses sugerentes, algo que previo a la salida de la película, fue un punto que muchos dieron como polémico cuando se mostró una de las imágenes de cada personaje, siendo el caso de Bulma quien, tenía un escote en su ropa playera vista a inicios de la película. Es ahí, donde ese punto de comicidad y atractivo, haya sido un punto a favor para muchos quienes ya pueden catalogar al personaje, como una de las nuevas chicas top de esta historia y que, de paso, hace que sea la imagen principal para la promoción de esta película, como veremos en variedad de vídeos. En general, siento que es de las mejores películas de la franquicia y la mejor de las tres últimas, cuando expande con derecho y honra de la mitología de los Saiyajines, a pesar que sigue estando el vacío en torno al Saiyajin legendario y de paso, como esta raza obtuvo de su planeta, desde la óptica de Toriyama. Asimismo, da pie para que, en futuras sagas, posteriores a la actual con la patrulla galáctica, podamos ver tanto la faceta de un Goku como maestro, siendo iniciado con Broly y que puede llevar, a que se reafirme con el tiempo con otros personajes como son Pan, Goten y el propio Uru, como hemos visto ya en el manga. Sea de paso, debemos tener en cuenta el hecho, de que deberán salir más personajes de mayor nivel, algo que al estar Freezer con vida, será un hecho que lleve a que se siga buscando un modo de superar los límites entre los Saiyajines, como punto angular de esta historia y de paso, del propio universo 7. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. No olviden de presionar el botón de suscribirse, la campana de notificación y un me gusta al vídeo. A su vez, espero que sigan la página en Facebook para debatir sobre estos vídeos, estando el link en la descripción. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.